Con la loca presenta. Con nueve Germán. Qué gusto. Ciro, buen día. ¿Cómo estás Germán? Muy bien, atento aquí, gracias Manuel, muy buenos días, querido. Señor, cuatro, cuatro temas, a ver si nos da tiempo de tocarlo todo, el pleito de los abogados, el tema del paquete contra la inflación que se presentó ayer, la línea doce del metro, y el hoyo que creo que está acabando increíblemente el gobierno de la SEMI con el tema, y la gira del presidente López Obrador, comentada por un senador de la república. Cuatro temas por cual gusta usted comenzar. Pues yo quisiera, digo al hilo de la conversación que ha tenido el programa, pues yo quisiera decir que la jefa de gobierno ha dicho que esta ciudad es la ciudad de México, una de las ciudades más grandes e importantes del mundo, es una ciudad de innovación y de derechos, y tiene ella razón en poner eso como eslogan, pero lo debe honrar, no solo como eslogan, sino lo debe honrar con sus actitudes, del derecho a saber, y aquí se está vulnerando el derecho a saber qué pasó con la línea doce, como que están ocultando una información de un peritaje que no les gusta, yo coincido con la senadora Xochitl Galvez, y creo que merecen las víctimas de la línea doce en primer lugar, los familiares de las víctimas de la línea doce en segundo lugar, merecen saber, el derecho a saber, que le hagan honor a el eslogan que no sea solo marketing, el derecho a saber qué fue lo que pasó ahí, si los pernos y el mantenimientos y lo que sea, caiga quien caiga, sea Slim, sea ella, sea Marcelo, sea Mancera, o sea el que sea, debe la Ciudad de México saber qué pasó en la tragedia del tren, del tren de la Ciudad de México, y más si se está construyendo un tren. Maya, y más si no se acaba de construir un tren que le heredó Peña, el de Toluca, porque les gustan los trenes, y con este tren de vida que lleva la cuatro T de arrasar con todo, arrasar con la selva, de arrasar con el presupuesto, y ahora arrasar con el derecho a saber en la Ciudad de México sobre la línea doce, pues no vamos a ningún lado. A juzgar por lo que nos dijo el el secretario de la IU, secretario de transporte, hace unos momentos aquí, difícilmente vamos a conocer esa información, porque ya se judicializó, ya la están litigando, y como se están litigando, pues es información que no se puede abrir. El Senado de la República, o la Cámara de Diputados, ¿podrían pedir sobre un asunto judicial? ¿Podrían pedir la información? Tú ves a la mayoría de Morena pidiendo la información en el Senado o en Cámara de Diputados sobre este tema. Si honran su palabra de que esta es una ciudad de derechos y de derecho a saber, si, si les duelen los muertos, si, si no les duelen los muertos, si no les duelen los muertos de la línea doce del metro, pues no, si no les duelen el dolor de las víctimas, pues no, porque no sabemos, yo en la ciencia cierta no sé ni cuántos son las víctimas, no sé si aquí Miriam que ha seguido bien. Veintiséis. Sí, exactamente. Y más de cien personas seguidas. Más de cien, o sea, ni siquiera exactamente, este, y cuánto les pagaron, y cuánto. No se puede saber porque es información confidencial. No, porque además es dinero privado. Es falta de derecho a saber. Sí. Es dinero privado, es dinero de del señor Slim, que luego salió ahí, y está bien que asuma su responsabilidad, yo no lo estoy criticando a él, ni critico a nadie en en lo concreto, lo que digo es, simple y sencillamente, pónganse del lado de las víctimas, pónganse del lado de él, en los zapatos de quienes murieron, y de quienes quedaron sus familias adoloridas, y por favor, que sepamos todos, pues es lo mínimo que 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 es lo mínimo que podemos pedir, que enseñen el peritaje y digan, aquí falló la metodología en esto, aquí se comprometieron a esto, y que hagan un comparativo de metodología, así que hagan un comparativo con los otros peritajes, el peritaje primero y el segundo, y que digan, aquí se comprometieron a a esto, por eso dijimos que era la quinta maravilla del mundo, esta esta este peritaje noruego, cuando lo contratamos, y ahora fallamos. Y ahora decimos que es basura. Y además basura, y luego lo ensucian con que por ahí hay un abogado, pues el abogado no es el peritaje, el abogado habrá firmado los contratos, pero que hay un abogado que está ligado con la mafia del poder, o que trabajó en el gobierno, que trabajó, quién sabe dónde. Mira lo que nos escribe un querido abogado, buen amigo, no va a dar su nombre, pero es casi una columna, este WhatsApp, dice, sé que el reporte de DNB se entregó al gobierno de la ciudad de México hace dos meses, bueno, su siguiente abogado. Sigo leyendo. Trataron del gobierno, que comité de expertos liderado por Riobo, les propusiera cambios. DNB no aceptó. Claudia Sheinbaum piensa que Marcelo Obrard le metió mano. Seguro. Señala puntual lo del mantenimiento. Van a querer esconder el informe, pero dice nuestro amigo abogado, yo creo que sí se va a filtrar. Buena columna, ¿no? Buen abogado, y cuando andan con abogados. Es un buen, es un buen abogado que normalmente. Tiene miedo a los abogados, porque la ley es la ley, y no le gusta que la ley. A mí no vengan con que la ley es la ley, acuérdate que dijo. Exactamente, por eso. Mira, con el dedo de alito, no vengan con que la ley es la ley. Y pues los abogados, lo único que tenemos es la ley, y si hay un abogado que te dijo eso, quiere decir que sabe que una empresa noruega no se va a defender en los tribunales de la Ciudad de México, se va a defender en Europa. Pues una empresa noruega no se va a defender en los tribunales de la Ciudad de México, señora Claudia Sheinbaum, se va a defender en Europa, y le va a afectar a su campaña presidencial, ahora que sea la candidata designada por el dedo de López Obrador, agusada, señora Claudia Sheinbaum. Con la loca, presentó.